¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de recetas light en YouTube. Mi nombre es Laura y yo te voy a enseñar a cocinar saludable. Y hoy vamos a preparar unas galletitas de avena con paso y nuez, súper reicas. Además de que todos estos ingredientes que ven aquí son para diferentes recetas de galletas. Así que búscalas aquí. Por favor, entra a mi canal de YouTube. Tengo un canal con muchísimas recetas que te van a encantar. Así que vamos a comenzar. Bueno, nuestro primer ingrediente va a ser la harina. Aquí tengo harina y voy a colocar una taza de harina en este recetario para mezclar todo. Ok, vamos a mezclar una taza de harina. Y ahora vamos a utilizar un ingrediente que estoy... ¡Ah, caray! Este ingrediente se me quiere suicidar. Este tipo de azúcar se llama stevia y viene de una planta natural encontrada en Brasil. Así que es súper buena. Es un sustituto de azúcar perfecto con cero calorías. El problemito es que la stevia te deja un saborcito así medio amargo al final. Pero eso lo vamos a disfasar con... Miren, puse tres cuartos de taza de stevia y voy a agregar un cuarto de taza de azúcar morena. Esto lo que me va a permitir es tardar y simular un poco el saborcito amargo de la stevia con muy pocas calorías del azúcar morena. Recordemos también que el azúcar morena es azúcar que viene menos refinada que la blanca. Es por eso que es morena y no también. Vamos a mezclar nuestros ingredientes secos. Por acá, miren, tengo polvo para hornear. Así que voy a agregar una cucharadita cafetera de polvo para hornear. Muy bien. Vamos a mezclar con un poquitito de sal. Nomás una pizquita así de sal que sirve para integrar bien los sabores. Y por acá tengo canela, que les parece alrededor de una cucharada de canela. Perfecto. Y ahora sí, vamos a mezclar todos estos ingredientes secos para luego dar paso a los huevos. Voy a recurrir aquí al huevo. Voy a agregar un huevo. Y voy a agregar dos cucharadas de margarina. Ay, Dios mío, no sé dónde quedaron mis cucharas, pero yo ya les he calculado. Ustedes sí utilizan las medidas exactas. Y vamos a mezclar esto muy bien. Esto es la base para las galletas de avena. Una cuestión importante en esto es que va a ser simplemente la base. Pero de aquí, si se pican, tengo dátiles, tengo pasas, tengo arándanos, tengo coco, tengo nueces, tengo hasta unas chispitas de chocolate. Así que esta va a ser la base para partir a diferentes tipos de galletas. Ahí está mi huevo. Y ahora voy a mezclar dos tazas de avena. Y de aquí nos salen un montón de galletas, no se preocupen. Muy bien. Dos tazas de avena. Y vamos a agregar media, tres cuartos de taza de leche. Yo utilizo la leche de almendras porque por lo general viene más azucarada. O bien porque también nos ayuda. ¿Saben que la leche de vaca? Luego para los adultos hay varios estudios que dicen que puede ser un poquito peligrosa porque lo que sucede con la leche de vaca es que es para que los becerros se engorden y nosotros realmente ya no necesitamos estar consumiendo leche a nuestra edad. La cuestión con la leche de almendra, lo padre de esto es que contiene muchísimo calcio. Así que nos ayuda a los adultos a mantenernos saludables. Tres cuartos. Y ahora sí, vamos mezclando bien para que quede nuestra herramienta lista que va a ser la base de todos nuestros tipos de galletas. Y tengo por acá, miren, ralladura de naranja. Es como la... De la mitad de una naranja rayé su cáscara. Y voy a agregar nueces. Mira, aquí tengo nueces de castilla. Y tengo de la otra tipo más común de nueces, sobre todo que se dan mucho... En mi tierra natal en Chihuahua, en el norte de México. Voy a agregarles estas nueces mezcladas de las dos. Y por acá tengo pasas. Estos son arándanos, pasas, dátiles. Vámonos por las pasas. Alrededor de un cuarto de taza de pasas. Tenga cuidado, miren. Las pasas son las cosas que son bien nutritivas, son sanas, son buenas. Pero ni idea tiene uno del contenido de azúcar que tienen. Realmente el equivalente a comerte una fruta es un cuarto de taza de pasas. Así que tengan cuidado con esas pasitas, sobre todo los que estamos a dieta. Y luego dice uno, ¿por qué no vamos y no como? Y son cosas buenas, que son sanas, pero sin embargo aportan muchísimas calorías y azúcar a nuestro organismo. Por aquí tengo juguito de naranja. Voy a agregar unas dos cucharadas de este jugo de naranja. Miren, si se pican trae la pulpa de la naranja también. Hasta una semilla que aquí lo voy a sacar. Y mezclamos bien. Y miren, aquí tengo unas charolitas nuevas que me acaba de comprar mi galán. Ahora, simplemente la colocamos así. Ahora, otra cuestión. Laura nunca utiliza grasa en sus moldes. En el nombre sea de Dios, porque para la repostería sí se batalla un poquito más, para ser sincera. Estas se supone que son para no pegarse. Vamos a ver qué sucede. Está ahí, ¿no? Es una cucharadita. Y así se van formando nuestras galletas. No tienen que ser muy redondas ni muy perfectas, porque son hechas en casa. Vamos llenando el molde. Y listo. Vamos a colocar dentro del horno. Y miren, se desprenden perfectamente las galletas. Sin necesidad, ni siquiera de una pala, sin ninguna necesidad de colocar nada. Así es como quedan nuestras galletitas. Recuerda hacer tus mezclas y tus propios inventos. Y bueno, yo espero vernos muy pronto con más recetas like. Como siempre, un placer compartir con ustedes. Espero por favor sus comentarios. Y cualquier duda, pues ya saben a dónde marcar. ¡Suscríbete al canal!